El programa del presidente Santos de Ser Pilo Paga, cada vez más se parece a esta película de la naranja mecánica. Este programa, cuyos parámetros son basados en que esta oportunidad de educación superior, superior, gratuita, debe ser otorgada a jóvenes que provengan de estratos 1 y 2, los más pobres del país, con los puntajes más bajos en el CISBEN y con puntajes en las pruebas del saber de más de 346 puntos. Se estableció este parámetro que da vía libre a que el gobierno de estos jóvenes les costee sus becas, siempre y cuando terminen sus estudios al no terminarlos, estos jóvenes quedan endeudados con el ICTEX de por vida. Y es increíble como el gobierno pretenda sacar a estos jóvenes de estratos tan bajos y codearlos con alumnos de universidades como la Javeriana, la Universidad de los Andes. Jóvenes enseñados a tenerlo todo, a tener acceso al roce social, a los contactos políticos, económicos, contactos empresariales. Y se pretende que estos jóvenes, una vez que terminen sus estudios, puedan codearse de igual manera y obtener los mismos logros. De igual manera, ¿cómo se pretende darle estas facilidades a este grupo tan específico? Porque pueden haber alumnos con puntajes superiores que se pasen un puntico en la prueba del CISBEN y que no tengan acceso a estas becas. Como también pueden haber jóvenes que no han presentado estas pruebas y que tengan grandes capacidades académicas e intelectuales y grandes capacidades creativas y grandes capacidades de liderazgo y que nunca van a tener acceso a una universidad. Y si de pronto tienen acceso a una universidad pública, el problema es cuándo empiezan, pero nunca se sabe cuándo se termina. Este grupo tan selecto de jóvenes escogido por el presidente Santos, que lo está haciendo cada año, ¿quién dice que van a garantizar como grupo selecto que van a ser los más indicados para ayudarle al país en la situación en que nos encontramos? Es un acto discriminatorio pretender que solamente a estos jóvenes se les debe dar educación gratuita de alta calidad en las mejores universidades del país. ¿Y qué pasa con todos estos otros alumnos, más de 470 mil anualmente, que no tienen opción de ir a estas universidades tan elitistas y que realmente tampoco tienen opción de ir ni siquiera a las públicas, pero que no tienen con qué costearlas o no pueden, no tienen tiempo porque tienen que sostener a sus familias? ¿Cuántos de estos alumnos que no tienen acceso a la educación superior en Colombia año tras año son jóvenes con grandes capacidades creativas que le podrían hacer un gran bien al país? ¿Por qué en vez de robustecer con este dinero que se le da a estos jóvenes prácticamente robustecer a las universidades privadas, ¿por qué no destinar este dinero para robustecer a las públicas para que todo este gran grupo de jóvenes que anualmente se dirigen hacia la universidad pública puedan tener acceso a mejores comodidades en estas universidades, mejores laboratorios, mejores posibilidades de salir adelante? Estos muchachos, 10 mil cada semestre, estos muchachos que van a estas universidades elitistas, estas universidades donde la mayoría de los jóvenes que van allá están enseñados a tener una serie de cosas que estos muchachos de Strato 1 y 2 no conocen. ¿Cómo pretender que estos muchachos jueguen, por ejemplo, un juego de monopolio, lo que se llamaba en mi época, hágase rico? Una vez que aprenden a manejar las reglas de juego, pero no se les da la misma cantidad de dinero, no van a poder tener acceso a lo mismo que van a tener los demás. Es que una vez que se termina la universidad, lo más difícil es conseguir un empleo que ayude a que sigan creciendo estos muchachos. Y para eso se requiere contactos, para eso se requiere el haber tenido roce social. ¿Cuántos negocios estos muchachos no hacen jugando golf en las tardes? ¿O en los clubs campestres? ¿O en los viajes que hacen a visitar ferias en otros países? Es que no solamente, señor presidente, es darle educación gratuita a estos 10 mil jóvenes de los estratos más bajos del país, lo que va a garantizar que ellos puedan seguir escalando. Es que ahí no termina, muchachos, esa lucha de ustedes. Ya aprendieron a tomar esos exámenes y a pasar esas pruebas y de pronto van a hacer lo mismo las universidades. Y luego, ¿cómo sigue el cuento? Esa continuidad que necesitan ustedes es la que este programa no les está brindando. O es que este programa los está especializando para una vez que terminen tengan un puesto asegurado en esta gran empresa social del Estado colombiano? Porque no parece que así sea. Aquí en la ciudad de Medellín, estapo camisetas, gorras, mugs, overoles, chalecos, estapos, sus ideas también les sugiero las mías. Celular WhatsApp 314-625-9904, correo electrónico, santiago.gutierrezbepequeña.hotmail.com Mañana con otra historia.